Bien amigos, la explicación de predicciones. Es un efecto, como pueden ver, bastante visual e impresionante. Lo que necesitamos es un naipe absolutamente normal, sin nada extraño porque después lo das a revisar. Un sobre, ojalá un sobre tipo americano, esto es un sobre que hice yo con una hoja de oficio, lo doblé, le pegué por las orillas y le puse este sello. Pero esto lo puedes hacer con un sobre, ojalá tipo americano, que son estos sobres largos, que son del ancho de un papel de carta. Y lo puedes sellar con el lado que tiene el pegamento y adentro pones una predicción, la carta que tú quieras. El haz de trébol, yo puse el 3 de corazón, el 10 de picas, la carta que tú desees. Una vez que tienes el sobre listo, lo que necesitamos es extraer de este juego de naipes la carta que tú has dicho. En mi caso es el 3 de corazones. ¿Cierto? Entonces, este efecto, lo que es importante es cubrir siempre la carta que vas a predecir con el sobre. Entonces, debes mostrarlo de tal manera y el ángulo de que las personas no estén detrás tuyo o que puedan ver que tienes la carta sujeta con tus dedos en el sobre. Y debes poner el sobre de tal manera, por ejemplo yo lo dejo aquí en la orilla, que sea muy fácil de tomar. Porque si lo pongo por acá al medio, después me cuesta mucho hacer un movimiento natural para tomar la carta con el sobre correspondiente. ¿Ok? Entonces, el sobre se deja acá y lo que hacemos es como te lo explico en la presentación del efecto. Tengo un sobre con un sello, lo dejamos acá y que dentro del sobre tenemos una predicción escrita. Ahora, tengo un naipe absolutamente normal y se lo puedes pasar al público para que lo revise, ¿cierto? Que lo muestre, se lo pasas a algún espectador que mezcle y baraje las veces que desee. Posterior a eso, como te explico en la presentación, que vaya dejando caer naipes sobre la mesa. Ojalá de manera ordenadita, no muy desordenada. Y una vez que para, deja el montón al lado. Tú tomas el sobre y dices, bueno, tú sabes que aquí yo tenía una predicción. Y en este momento lo que haces es soltar la carta. Y te pido que por favor, yo no estoy haciendo absolutamente nada raro. Has visto que yo me he mantenido aparte. Que tomes el sobre, entonces el espectador tomará el sobre, lo abrirá, mostrará que dentro hay una nota. Sacará la nota, leerá la nota, la mostrará al público muy importante. Que dice, vas a elegir el 3 de corazón o la carta que tú hayas elegido. Y dice, por favor da vuelta la carta que tú libremente has elegido previamente que se ha mezclado, barajado, etc. Y es el 3 de corazón. Esta historia es muy bonita si le pones un cuento o te las das de gran mentalista. Cómo tú puedes influenciar en lo que van a ser las personas en el futuro. Es un truco de empezada, es decir, que tienes que tenerlo para empezar algo. Y que te puede, después te voy a mostrar más adelante, cómo puede ser el inicio de una rutina un poco más extensa. Espero que te haya gustado. Y para que lo disfrutes, se lo muestres a tus amigos. Recuerda siempre, cualquiera puede hacer un truco, pero magia puede hacer muy poco. Por eso, practica, practica, practica frente a un espejo, solo. Y una vez que te sientas absolutamente seguro, presenta el efecto a los demás. Así, ayudarás a mantener la magia. No develen los secretos. Ayuda a que podamos seguir manteniendo este maravilloso arte entre las personas que realmente nos gustan. Hasta la próxima semana. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.